muy bien nos da que z es igual a uno más y profesor me pide z a la doceada entonces yo voy y comienzo a analizar cada proceso lo elevo al cuadrado esto significa uno más y al cuadrado el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado uno al cuadrado es uno y esto sería uno más dos por y dos y y este valor es y al cuadrado sería menos uno más por menos menos se anula y todo este es dos y entonces puedo esto utilizarlo cuando yo tenga para todo un valor uno más y elevado al cuadrado recuerda que siempre va a ser igual a dos y entonces yo me puedo mecanizar como una tablita es perfecto pero esto no es la respuesta ahora yo agarro y profesor me pondría a a la cuarta que significa z al cuadrado elevado al cuadrado porque luego cuatro por tres doce y eso es lo que justo quiero entonces profesor este es dos y z al cuadrado es dos y elevado al cuadrado este es cuatro por y al cuadrado que significa cuatro por menos uno sería menos cuatro muy bien ahora yo digo z a la doce profesor sería igual a z a la cuarta elevado al cubo y de este modo z a la cuarta profesor sería menos cuatro elevado al cubo negativo a una potencia impar es negativo cuatro al cubo sería cuatro por cuatro dieciséis por cuatro sesenta y cuatro la respuesta academia dinos clase personalizada y Gracias.